Salen por mi pequeño mundo Y yo no sé lo que habría dado yo Yo creo que sin pensarlo toda mi vida Por despertar contigo cada amanecer Y dejar en tu cuerpo todas mis caricias Y yo no sé lo que habría dado yo Por haber empezado un hermoso sueño juntos En donde solo se hablara del amor Y tuvieramos los dos nuestro pequeño mundo Y quedaría por amor lo diera todo Por despertarte en las mañanas con un beso Y decirte en el oído que te adoro Y hacer estremecer todo tu cuerpo Y quedaría por amor lo diera todo Por aliviar tu dolor y tus heridas Hacer a un lado los rencores y tus odios Y compartir tus tristezas y alegrías Y yo no sé lo que habría dado yo Por haber empezado un hermoso sueño juntos En donde solo se hablara del amor Y tuviéramos los dos nuestro pequeño mundo Y quedaría por amor lo diera todo Por despertarte en las mañanas con un beso Y decirte en el oído que te adoro Y hacer estremecer todo tu cuerpo Y quedaría por amor lo diera todo Por aliviar tu dolor y tus heridas Hacer a un lado los rencores y los odios Y compartir tus tristezas y alegrías